Yare yare No no, we got the whole water here in the whole world Nothing in the real view Hola, soy Mokus Kurotsuchi se despertó de golpe, con los ojos muy abiertos al aire libre y su piel inmediatamente congelada por el intenso frío Tomó oxígeno como si acabara de correr una maratón y miró a su alrededor tratando de asimilar el mundo que la rodeaba Un mundo diferente a aquel en el que casi había muerto Todo el castillo que se suponía que estaba sobre su cabeza explotó hacia afuera y hacia abajo prácticamente inmovilizándola contra el suelo Lo único que evitó que se convirtiera en un panqueque fue una babosa de gran tamaño blanca y azul que la cubría de cintura para abajo Había un agujero abierto en su camisa de combate donde había sido perforada por su propia espada y un desgarro en el medio mostraba una amplia y fea cicatriz de su pelea con el Uchiha Quédate abajo No estás en condiciones de moverte dijo la voz suave y femenina de la babosa encima de ella Lo reconoció como Katsuyu, la invocación de Tsunade Tienes suerte de haberte encontrado cuando lo hice Estabas casi muerto Finalmente contuvo el aliento y comenzó a quitarse la gruesa capa de babá que cubría su piel del cuerpo lo más rápido que pudo El aire frío la hacía sentir como si estuviera cubierta de hielo ¿Qué pasó? Acuéstate y descansa No puedes volver a la pelea Sus ojos se abrieron y miró alrededor de su área general ¿Dónde está? Preguntó frenéticamente ¿Qué estás buscando? Mi espada ¿Dónde está? Era, era, estaba en ella Atravesado el pecho, cerca del corazón Y ahora no lo era Miró a Katsuyu con más intensidad La empuñadura de su espada sobresalía de su costado Probablemente guardada para su custodia Kurotsuchi agarró la empuñadura y la sacó con un movimiento húmedo Luego comenzó a luchar para desenterrarse de la babosa blanca y azul Comenzó a protestar contra sus acciones Pero ella no le prestó atención Golpeó el suelo con las manos y se levantaron losas de tierra Para quitar los escombros de su cuerpo La niña se puso de pie Estiró los músculos e inmediatamente se arrepintió de su decisión Era como si alguien hubiera empapado sus entrañas con espíritus Y hubiera lanzado una bola de fuego gigante en el medio por si acaso Sus músculos se contrajeron y cada palmo de vísceras de su estómago protestó Sin embargo, ella todavía estaba de pie ¿Dónde están? Preguntó, sorprendida por el tono ronco de su voz ¿Cuánto tiempo había estado fuera? ¿Horas? ¿Días? ¿Quién seguía vivo? Oh, no ¿Dónde está? Gritó ante la convocatoria, subiendo a la cima de su torre de escombros Su corazón se hundió ante lo que vio Un páramo de escombros y arquitectura rota salpicado de charcos de lava biliar y ácido Inundado de agua, prendido fuego Un cielo nublado con rayos que llegan al suelo cada dos segundos en la distancia A unos kilómetros de distancia pudo ver un horror gigante, un ojo, una oreja, una boca, muchas manos, del tamaño de una montaña El diez colas, desconocido para ella ¿Quién? Espera, no Vuelve a bajar No estás completamente arreglado Estoy lo suficientemente arreglada Gruñó, agarrando la fría piedra y saltando Cada paso que daba era un terremoto de dolor en su torso Sin embargo, ella todavía caminaba Ella todavía corrió Los sonidos de la convocatoria que protestaban por sus acciones se perdieron en el silbido del viento Mientras navegaba por el páramo que se extendía ante ella Tenía que encontrarlo Asegúrate de que estuviera bien Necesitaba saberlo Ella no podía morir sin que él lo supiera No podía morir sin saberlo Si hubiera algo en el mundo que tuviera un hueso justo, se lo daría a ella Ya le había quitado a su madre y su libertad Y luego se la había dado a él con su propio cruel sentido del humor Y también le dio a ella a todos los demás El mundo daba y el mundo tomaba Y ella estaba empezando a entender eso En ese mismo momento Con el aire helándole la piel hasta convertirla en hielo Y su cuerpo gritándole que se detuviera, se acostara y descansara Ella entendió Pero no fue suficiente Tendría que ser codiciosa solo por un poquito Solo un poco Trepó por la cima de otra parte de escombros Y miró otra montaña de colores extraños frente a ella Púrpura y naranja y divididos en ángulos extraños y extraños Le tomó unos segundos de perplejidad Darse cuenta de que era el exoesqueleto desechado de Chomei Su corazón se hundió cuando pensó que el cuerpo sin vida de Fu estaba atrapado dentro Pero rápidamente se armó de valor Al saber que podría ser simplemente una armadura Que había descartado durante una pelea Ella todavía podría estar viva Pero por ahora, la armadura era un impedimento para su progreso Y ella tuvo que atravesarlo Al principio, pudo saltarlo principalmente con la ayuda de un muro de tierra Que usó para darle impulso Pero no era capaz de manipular los restos desechados Como podía hacerlo con la tierra Y sus pies no se adherían al material Sin importar cuánto chakra aplicara en sus pies Tuvo que escalar el resto del camino como un alpinista Le dio tiempo para pensar en las cosas Y también es hora de luchar contra un enemigo familiar Pero completamente desconocido La escalada La idea de que Fu podría estar muerta Y que estaba trepando sobre su cuerpo Debajo de una capa gigante de monstruo púrpura y naranja Hizo que su corazón se hundiera La agitación por el daño físico y emocional Se estaba abriendo camino a través de su torso y sus entrañas Necesitaba vomitar Pero sabía que si lo hacía Se debilitaría lo suficiente como para no poder avanzar Ni un paso más Ni siquiera un tirón más del cuerpo Ni siquiera una visión más amplia del paisaje infernal que la rodeaba Las lágrimas brotaron de sus ojos Fu tenía que estar vivo Si ella quedaba viva y Fu era quien moría Entonces nada importaba Esa niña, un montón de felicidad y alegría Siempre esperando la vida a pesar de su entorno Siempre sonriendo y luchando por una vida mejor Un mejor camino a seguir Una mejor risa Un mejor todo ¿Y qué era ella en comparación? Mezquino, mal hablado y amargo Si la dejaban y se llevaban a Zu Entonces seguramente el mundo no tendría por qué existir Kurotsuchi finalmente se impulsó sobre la parte más alta del cuerpo de Zu Y comenzó a deslizar una cómoda cresta hasta el suelo A lo lejos, la cosa que se alzaba sobre todo comenzaba a oscurecerse por la niebla Destellos de explosiones iluminaron su imponente silueta por breves momentos Todavía hubo lucha Todavía había conflicto Todavía había una posibilidad Una oportunidad Eso es todo lo que necesitaba A medida que se movía, su cuerpo empezó a prender su lugar Ella era la que estaba a cargo, no ella Podía quejarse, pero necesitaba obedecer Y así fue Llegó a un cráter formado por una explosión mayor De lo que hubiera creído teóricamente posible Y conocía al loco terrorista de Iwa por su nombre de Pila En el epicentro, en lugar de una roca negra y lisa Había una forma irregular que podría haber jurado que se movía en la más mínima cantidad Estaba en camino hacia la cosa gigante, así que se dirigió en su dirección Podría ser un enemigo Podría ser un aliado Era un riesgo que iba a correr A medida que se acercaba más y más, se dio cuenta de que la forma irregular era oblonga Y de una textura diferente a todo lo que la rodeaba Se acercó aún más y una especie de alivio la invadió Un trozo de Katsuyu que había quedado cubierto de hollín y polvo Asomando de su cuerpo había un mechón de cabello rubio sucio Y una mano agarrada con fuerza alrededor de un trozo de tela naranja ¿Es Yujito? Kurotsuchi se atregantó El clon de Katsuyu notó su presencia y se estremeció por la estimulación exterior Es Yujito Está en estado crítico Le han quitado la mayor parte de Matatabi ¿Va a vivir? Preguntó Kurotsuchi desesperadamente Por ahora Pero podría morir en cuestión de horas si no le devuelven la bestia con cola Su sistema de chakras se ha vuelto demasiado dependiente de ella ¿Qué pasa con? Kurotsuchi sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos Miró el monolito que Fu dejó atrás ¿Qué pasa con Fu? ¿Está bien? Pasó algo parecido, pero no sé su paradero ¿Pueden, pueden comunicarse entre sí? ¿Alguien la ha visto? Podemos, pero hay una zona muerta donde se están produciendo los combates Además, no hemos confirmado ningún cuerpo Puede que haya esperanza, pero la posibilidad de que esté muerta no es pequeña Kurotsuchi tragó saliva y respiró profundamente unas cuantas veces Tendrá que bastar, murmuró antes de partir hacia donde los combates eran más intensos Katsushu protestó de la misma manera, pero Kurotsuchi no tuvo el corazón para escucharlo Yujito Torpe, abandonado, inteligente, fuerte y arrogante Esa es la persona que Kurotsuchi conoció por primera vez y que en cierto modo odiaba Ahora, ella era amable, serena y tolerante, y también todavía bastante incómoda Pero ahora era más entrañable Era más fácil amarla Quería seguir estando con ella, burlándose de la mujer donde pudiera Y riendo juntos cuando alguna de ellas decía algo gracioso Quería discutir con ella, llorar y reír con ella Ese también necesitaba vivir Charcos de ácido y lava la llamaron a continuación La lucha con el gran gigante también se estaba volviendo más acalorada Si la inclusión de otros titanes gigantes fuera una indicación Y así caminó Necesitaba llegar allí Necesitaba hablar con él, incluso gritarle mientras él peleaba Ella no era de ninguna utilidad en el campo de batalla Pero aún así necesitaba estar allí En su camino a través de los charcos de desechos Se encontró con una persona que llevaba un vestido azul familiar Sentada en una silla que ella misma había hecho Apareciendo ante el mundo como un cadáver Mei Kurotsuchi la agarró por el hombro y la sacudió frenéticamente Temiéndolo peor Cuando la mujer salió de su trance y comenzó a golpear a enemigos invisibles Se sintió un poco estúpida por pensar que cualquier cosa podría acabar con Mei Agradable cuando necesitaba serlo Es decir, cuando fue requerido Siempre sabio Siempre sonriendo, aunque las sonrisas rara vez fueran genuinas Cuando sus miradas se encontraron Mei se llevó una mano al pecho y echó la cabeza hacia atrás Dejando escapar un grito de alivio Estaba empezando a preocuparme por lo peor cuando no apareciste Siempre estás listo para lanzar golpes Es bueno verte también, dijo Kurotsuchi Apoyando su cuerpo contra la silla que ella hizo ¿Sin chakra? Más o menos, dijo Mei Si hubiera enemigos convencionales, podría ser de alguna utilidad Pero no podré hacer nada contra Hizo una pausa e hizo una mueca Cuando una explosión particularmente grande estalló en el campo de batalla principal Bueno, entiendes el punto ¿Cómo está Yujito? La vi explotar Ella está bien Tiene un Katsuyu, pero necesita que Matatabi regrese rápidamente ¿Viste lo que le pasó a Fu? Volando por ahí, la última vez que lo vi Kurotsuchi asintió Bien Temari Sigo luchando Y, Mei la miró La mujer parecía francamente exhausta Estaba recién terminada la lucha, algo que Kurotsuchi no creía que alguna vez se le acabaría Pero aún así su rostro se iluminó un poco Una sonrisa luchó por superar el cansancio Él está bien, dijo Él es, bueno, él es él Los labios de Kurotsuchi se apretaron formando una fina línea Ella asintió, ya que esperaba eso De alguna manera sabía que el mundo cambiaría gracias a sus acciones como forma de inclinar la balanza Necesito, necesito hablar con él Mei sonrió con complicidad El tiempo es corto, ¿sabes? Y no quiero ser grosero, pero no hay mucho que puedas hacer allí ¿Te importaría llevar un mensaje? Kurotsuchi sacudió la cabeza resueltamente Absolutamente no Tardó mucho en llegar y necesitaba hacerlo ella misma Nadie más ¿Estás enamorada de él? Preguntó Kurotsuchi, casi sorprendiéndose por su atrevimiento Mei sonrió como si le hubieran pedido que contara una historia Del pasado ¿Quién sabe? Dijo encogiéndose de hombros Un pequeño consejo de viejo a joven No tenemos tanto control como crees Y tus emociones casi nunca van a parecer sencillas Así que si tienes un atisbo de conocimiento verdadero y absoluto de lo que quiero, díselo Kurotsuchi sonrió un poco, sintiéndose un poco más a gusto No sabía si viviría para ver el mañana Pero sabía que si el mañana no llegaba, al menos su mundo estaría en paz Gracias Y no te preocupes, lo sé La mujer levantó el pulgar y sonrió antes de cerrar los ojos y dejar caer la cabeza hacia atrás, relajada Falta un último tramo En lugar de que la destrucción hiciera que el suelo bajo el gigante se hundiera Creó enormes crestas de tierra, hielo y roca que salieron a su alrededor Podía escalarlo, pero sus niveles de chakra estaban fallando Quizás tenga que escalar libre el último tramo Y entonces, como una bala disparada a través de la niebla, una persona fue expulsada por la fuerza del combate muchos metros por encima de las crestas Por suerte, la persona desplegó un abanico y pudo deslizarse hasta el suelo Habiéndola visto, Temari se deslizó hacia donde estaba Kurotsuchi ¿Estás vivo? Preguntó Temari, a partes iguales de alivio y sorpresa Siempre estás listo para lanzar golpes, así que cuando Sí, 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 dijo Kurotsuchi, interrumpiéndola Lo tengo ¿Crees que vamos a ganar? Temari se encogió de hombros Están sucediendo muchas cosas y no entiendo la mitad de ellas Pero todavía estamos luchando, así que tenemos una oportunidad El líder de la arena escondida la evaluó más plenamente No estás pensando en ir allí, ¿verdad? Kurotsuchi se encogió de hombros Tú me conoces, no tomo las mejores decisiones Los hombros de Temari se hundieron Probablemente morirás Necesito hablar con él Solo 10 segundos serán suficientes Temari se mordió la mejilla y asintió, más para sí misma que para Kurotsuchi Está bien Lo entiendo Un poco En realidad, no mucho en absoluto Pero sé que lo harás incluso si no te ayudo Hay un poco de powwow en este momento Así que simplemente podrías tener tu oportunidad Sube allí y sal tan pronto como puedas Antes de que Kurotsuchi pudiera cuestionar los métodos de Temari La chica de la arena ya desdobló su abanico Lo apoyó hacia atrás y creó un vacío de aire Que la disparó hacia arriba como un cañón de aire Ni siquiera tenía aire en los pulmones Para gritar de miedo y sorpresa Lo que sí escuchó fue a Temari gritándole Creo en ti Estoico, testarudo, también simplemente fuerte, inteligente, amable, un poco distante Y un buen amigo Kurotsuchi trepó al borde y se deslizó por la grava de tierra Delante de ella había una escena que no sería capaz de describir con palabras Pero en realidad no importaba porque en realidad no le prestó mucha atención Directamente en su camino de deslizamiento hacia abajo había un grupo de personas Algunos brillan por una fuerza desconocida Otros hablan frenéticamente Otros observan la escena que tienen delante Se detuvo frente a ellos y escaneó sus rostros en busca de una mancha amarilla Marcas de bigotes y tal vez un mono naranja Pero el que más se parecía a su esposo era un tipo hecho de energía brillante de color amarillo anaranjado Ojos extraños, bloques en lugar de líneas para marcas de bigotes Completamente sorprendidos de verla Kurotsuchi Él exclamó Sí Ese era él Ella lo odió al principio Ella realmente lo hizo Ignorante, estúpido y descarado Le hizo una broma Él le hizo una maldita broma Risa molesta, actitud infantil, mal carácter Sin embargo, poco a poco, él giró sus ojos Risa amable y contagiosa Testaruda, testaruda, muy cariñosa Siempre haciendo lo mejor que puede Y tampoco está mal a la vista Y su papá mató a su mamá No fue su culpa, pero aún así le dolió Su padre le quitó cualquier apariencia de una vida normal Pero ella no quería eso normal Ya no Él era su normal Ella se preocupaba por él, se preguntaba por él Y su corazón latía con fuerza por él Caminó hacia adelante, con las piernas gelatinosas y la voz atrapada en la garganta Tenía que decírselo Ella tenía que Tuve que Corrió hacia adelante y le rodeó el costado con un brazo para estabilizarla No deberías estar aquí Estás herido Ella lo miró y le llevó la otra mano a la mejilla Estaba irreconocible, pero nada había cambiado Nada que importara de todos modos Estoy feliz de haber sido obligado a casarme contigo Estoy enamorado de ti Quiero pasar el resto de mi vida contigo Todos los que hablaban o murmuraban Se quedaron en silencio ante el sonido de su voz Pronunciando esas grandes e imparables palabras No sé cómo te sientes Ni siquiera si habrá un mañana Pero lo que sea que siento es real Y necesitas saberlo Él sonrió un poco y arqueó una ceja ¿Pensaste que no te amaba? Ve, siéntate y descansa un poco Vamos a superar esto Somos una familia Se arrodilló y la dejó caer de espaldas sobre el duro suelo Ella lo había hecho Ella le había dicho al chico que amaba Que estaba enamorada de él Y él correspondió esos sentimientos Algo tan simple hizo su mundo Fue excelente Realmente maravilloso Y eso nadie podría quitárselo Uno por uno, los recuerdos de su tiempo Junto con todos ellos pasaron por su mente Lo bueno y lo malo y lo intermedio Ella los recordaba a todos Y las lágrimas acudieron a sus ojos Corriendo por sus mejillas y mojando la fría roca Y ella no sabía por qué estaban allí las lágrimas ¿Estaba ella feliz? ¿Triste? ¿Enojado? Loco De todos modos Ahora ella era parte de una familia Demonios Siempre lo fue Pero ahora sabía que lo era Ella podía decirte amo Que tengas un buen día Haz lo mejor que puedas Estaré en casa esperándote Sin que nadie la mire extraño Podía dormir con los brazos abrazados A alguien a quien amaba Podría desayunar a tontada Antes de despedirse de su familia Podría tener hijos Podría ir a una cena grande y buliciosa Esas cosas eran agradables Claro, ella no estaba en desacuerdo Pero más que nada quería que hubiera otro mañana Solo uno más Y las palabras que pronunció le dieron la esperanza De que habría una La paz mundial ¿A quién le importaba eso? Su mundo era la paz Y eso fue suficiente para ella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Algún tiempo después Naruto Finalmente tuvo la oportunidad de descansar Completamente agotado por los deberes del día Agenda completa por delante Y no hay señales de que vaya a detenerse Pero no importó Él sonrió El fin Pilo Gokiba levantó una mano Para evitar que el rubio dijera una sola palabra más La otra mano estaba siendo utilizada Para pellizcar el puente de su nariz Para evitar que el dolor de cabeza Se apoderara de cada fibra de su ser Espera hombre Tienes que explicarme lo mejor Estaba de regreso en una hoja oculta Por primera vez en lo que parecieron años Pero en realidad fueron solo meses No mucho había cambiado Y no mucha gente Escuchó la noticia de que el mundo estaba salvado O incluso en peligro en primer lugar Los dos estaban en medio de la calle Justo afuera de la administración Kage Naruto cerró la boca Y le dio al chico perro Una gran sonrisa con dientes ¿Qué pasa hombre? El chico perro en cuestión Dobló un poco las piernas Y bajó suavemente las manos Hasta quedar mirando las palmas Entonces Sé que te casaste con otras cinco chicas Lo entendí de ese gran anuncio hace unos meses Y también sé que fuiste con ellas Para anunciar en las otras aldeas importantes Eso tiene sentido Pero Yo solo ¿Qué pasó? Naruto se encogió de hombros Mirando al suelo y a un lado Bueno Todos nos odiamos al principio Y eso no estuvo muy bien Pero todos nos unimos a medida que pasaron los días Kiba giró su mano y asintió Sí Sí Lo entiendo Tú y tu habilidad mágica Para hacerte amigo de casi todo el mundo Y todo eso Tiene sentido Pero Naruto extendió su puño cerrado Y sacó un dedo Me enamoré de Temari De una manera Que es un poco difícil de describir Sacó dos dedos Fu estuvo enamorada de mí por un tiempo Y estaba de acuerdo con compartirlo Y Temari decidió que a ella también le parecía bien Sacó tres dedos Me enamoré de Yujito a continuación Quien también estaba de acuerdo con compartir Sacó cuatro dedos Entonces Kuroksuchi De quien me enamoré al principio Confesó Y ahora ella también es parte de todo Parecía como si a Kiba le hubieran quitado el alma Suspiró y se llevó una mano a la cabeza Supongo que debería haber esperado eso ¿Qué pasa con la última? ¿No tenía como treinta años? Una mano rodeó el hombro de Kiba como un tornillo de banco Una palpable intención asesina se desbordó detrás de él Y amenazó con volverlo loco ¿Quién tiene ahora treinta años, chico perro? Mei preguntó serenamente detrás de él Lo eres, Mei, dijo Naruto Arqueando una ceja con los brazos cruzados sobre el pecho Kiba gimió levemente cuando Mei retiró su mano Y caminó lentamente hacia el lado de Naruto Lo sé, amante, solo estoy bromeando, dijo Envolviendo un brazo alrededor de su espalda de una manera coqueta Kiba señaló con el dedo a Naruto y luego a Mei Como si acabara de ver un fantasma Espera, espera ¿Ella también? ¿Cuántos años tienes? Ella solo está bromeando, dijo Naruto, dándole dos palmaditas en la espalda Ella sonrió como si el mundo estuviera hecho de rosas y se alejó Nos vemos, cariño, dijo tentadoramente mientras se iba Mei está en camino a hablar con el otro Kage, le explicó Naruto a un Kiba estupefacto Y no, no estamos en ese tipo de relación, todavía Todavía Naruto asintió Tal vez en el futuro Pero también estoy feliz donde estamos ahora y ella también Kiba dejó escapar una bocaneada de aire lentamente Está bien Genial Pero esa no es la parte más importante de tu maldita historia ¿Qué pasa con todo el asunto de salvar el mundo? Naruto se encogió de hombros Quiero decir, sí, eso fue importante y sucedió Pero no es como, Naruto luchó por encontrar las palabras por un momento No es que lo estuviera haciendo porque quisiera salvar el mundo o algo así Si eso tiene sentido Simplemente estaba haciendo lo que podía y al final me cayó encima Honestamente, me alegro de que todos hayamos logrado hacerlo Salió ileso La mayoría de nosotros, claro está Kiba chasqueó la lengua Mierda, eres increíble ¿Por qué no estás con ellos ahora? Naruto volvió a sacar el puño y los contó Kurotsuchi está en la roca con su papá Fu está en la cascada recogiendo sus cosas Yujito está en el relámpago despidiéndose de todos Y Temari y Mei están en la reunión Tuve algo de tiempo libre, así que decidí que también podría ponerme al día con todos Y aquí estamos Por cierto, ¿dónde está Akamaru? Normalmente sois inseparables En el veterinario, murmuró Kiba, llevándose la mano a la boca donde se mordía el pulgar Nadie va a creer esto, espera, te vas a quedar, aquí Tienes cinco esposas que viven en diferentes países ¿Cómo va a funcionar la situación ocareña? Voy a tratar de ver si puedo llegar a algún lugar en el límite entre aquí y el agua Bosques, montañas y playas Ese es un lugar para quedarme ¿No querías convertirte en Okage? Naruto miró hacia un lado y se mordió ligeramente el pulgar, al igual que Kiba Quería una familia y reconocimiento y veía a Okage como la mejor manera de conseguir esas cosas Pero ahora tengo una familia y el reconocimiento realmente no influye en nada Tal vez si soy el mejor candidato para ello, y todos están de acuerdo, ese es lo mejor De lo contrario, podría vivir con ellos ¿Como un ama de casa? Preguntó Kiba, con el ceño arqueado Naruto se encogió de hombros Oye, hay cuatro de ellos y solo uno de mí No estoy seguro de si tendré suficiente tiempo durante el día para trabajar Oh, eso fue, Kiba cerró los ojos con fuerza y se alejó un poco de la información Demasiada información La cara seria de Naruto se rompió y estalló una risa, lo que provocó que Kiba estallara un poco también Fue agradable estar de regreso Ya sabes, dijo Kiba No estoy seguro de que tan interesante sería para Imata la idea de compartirte con otras cinco chicas Pero tal vez quieras hablar con ella y ver como resulta Las cejas de Naruto se arrugaron ¿De qué estás hablando? Kiba parpadeó un par de veces ¿Realmente no lo sabías? ¿Sabes qué? Esa Imata ha estado enamorada de ti desde que tenía como ocho años Naruto quedó casi sin palabras Un, no, no lo sabía Espera, no estás bromeando conmigo, ¿verdad? Y entonces, casi como si hubiera una providencia divina en el mundo Las puertas de la administración de los Kage se abrieron y los cinco Kage más uno Imata y Uuga salieron Temari y Mei tenían una expresión casi de disculpa en sus rostros Mientras Tsunade sonreía como un demonio a punto de recibir su merecido Yai, Onoki y Shibuki sonreían de oreja a oreja En la mano de Inata había un trozo de papel ondeando al viento y parecía como si acabara de ganar la lotería Oye, Naruto, qué sorpresa encontrarte aquí Saludó Tsunade como un demonio Las buenas noticias vienen en sextillizos, ya sabes Saluda a tu sexta esposa Tsunade empujó a Inata hacia adelante y ella flotó hacia el lado de Naruto Mientras permanecía algo sin palabras, Tsunade decidió explicarle la historia de fondo Hubo muchos conflictos en Konoha después de tu salida con todos los demás Y estuve atrapado aquí tratando de lidiar con eso por mucho tiempo Aunque, resulta que había otro contrato que tu padre firmó con el jefe de los Uuga Contrato perfecto para aliviar el conflicto civil que se estaba gestando No especificaba a Inata, pero tenía que ser ella o su hermana Ya que eran de la familia principal Y ella se presentó con valentía para salvar a su hermano pequeño de quedar atrapado En un matrimonio sin amor Entonces, felicidades Naruto miró a Temari y Mei en busca de salvación Pero ellos solo tenían miradas conciliadoras para darle Las cosas se estaban saliendo de control, dijo Temari Y las cosas apenas se estaban arreglando cuando llegué allí, admitió Mei ¿Están todos de acuerdo con esto? Preguntó Naruto Por favor, he tenido que aceptar cosas peores, dijo Temari Si ayuda a salvar el mundo, y resulta que ella estaba guardando madera para ti Así que, ¿por qué no? Naruto miró a Inata, cuyo rostro estaba cambiando del rojo al morado a un ritmo alarmante Oye, ¿estás? ¿Podemos hablar en privado sobre esto? Si escuchó o no, nadie lo sabía También era tema de debate cómo seguía en pie Ella estaba allí, pero la vergüenza bien podría haberla hecho morir para el mundo Cristo, dijo Naruto, poniendo su rostro entre sus manos Los demás me van a matar Espera, espera No me van a matar, señaló a Mei y Temari Ustedes fueron quienes decidieron esto Miró a Kiba en busca de apoyo Pero el chico perro estaba actualmente doblado en el suelo con ambas manos sobre su boca Estremeciéndose por una risa que no podía vocalizar Temari y Mei lo flanquearon Cada uno tomó una mano y comenzaron a llevarlo a un lugar supuestamente más seguro con Inata a cuestas Después de haber sido agarrados por Mei Vamos, amante, no hay descanso para los cansados ¿Su plan de acción para mantener el mundo en paz es simplemente casarme con un mayor número de mujeres a lo largo de los años? Preguntó Naruto Mantén una actitud así y tal vez lo consideremos, dijo Temari Haciendo todo lo posible para aligerar el ambiente Naruto suspiró Supongo que vamos a la próxima aventura Haciendo todo lo posible para aligerar el ambiente